Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mari, bueno, pues aquí está el ticket de hoy de Mercadona El total han sido 65,93, ha ido mi marido con los niños, hoy es sábado, hemos ido a comprar unas cosas que me hacían falta de calón Y después hemos ido a almorzar y esta mañana empecé a limpiar la casa y me quedó el salón, el suelo y la cocina Y digo, pues ahora voy a llegar y voy a terminar de limpiar y mi marido ha aprovechado para comprar algunas cosas, no mucho Bueno, voy a empezar por aquí, ha comprado las patatas estas, combinado aperitivo de 200 gramos Dos berenjenas porque tengo la idea de hacer esta noche para cenar ratatouille Porque mi hermana casi siempre viene los fines de semana, los sábados Y digo, como estamos a dieta, bueno, hoy la dieta me la he saltado un poquito Pero bueno, digo para hacer esta noche ratatouille, que es verdura Que a ver si lo puedo grabar, lo grabo También ha comprado patatas de estas alioli Cóctel rumba Una bandeja de medio kilo Ah, bueno, que ha comprado dos De ternera y cerdo Una bandeja de filetes de lomo familiar Que el kilo está a 6,99 7,08 Por aquí sale un paquete de caña de lomo Bueno, cabecero de lomo Y otro de chorizo en rodajas Que no sé si ha comprado solo esto, habrá comprado más Una cajita de mini oreos Una tortilla sin cebolla Un bote de margarina con sal de medio kilo Maxillor Un saquito de 5 kilos de patatas Una bolsita de panecitos de estos que traen 11, lo habrá comprado para cenar Patatas fritas de esta sabor a huevo frito Que saben a huevo frito, es verdad Papel vegetal para el horno Que ya no me quedaba nada Dos bolsas de hielo De 2 kilos Un pack de Coca-Cola cero Un paquete de lechugas Que últimamente estoy comiendo más Y se gastan muy pronto 4 manzanas que estoy viendo Y están un poco regular Parece que son muy pequeñas Y alguna está Así un poco feita Pero bueno Tomates Que también es una cosa que estoy gastando Ahora con esto de estar comiendo mejor Mucho Le he pedido también que comprara una banderita de pimientos de estos tricolor Porque La receta que he visto en Thermomix de Ratatouille Lleva de los 3 pimientos Unas bananas Que están bastante verdecitas Unos pimientos verdes de estos italianos Dos mangos Que ayer me comí uno en casa de mi madre Y se me antojó Digo anda lo voy a apuntar para comprar Y me ha comprado estos dos Dos calabacines verdes Y una bolsa de un kilo de zanahorias Que también ahora como estamos comiendo más ensalada Pues gasto un montón Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle a me gusta Si aún no lo has hecho Suscríbete al canal Dadle a la campanita Para no perderte ningún vídeo Que es gratis Y nada más Muchísimas gracias por verme un día más Y nos vemos en el próximo vídeo